Buenas tardes gente, bienvenidos a una nueva entrega de mi canal Jesús Oteiza Fishing. Hoy he hecho una salida rápida, una salida express, con el único propósito de quitarme el bolo. Llevaba casi tres semanas sin pisar el río, dándoles un poco de tiempo para que terminaran con la fresa y la verdad es que ya estaba un poco ansioso por salir de pesca. El único objetivo, ¿cuál era? Quitarme el bolo. ¿Lo habré conseguido? Pues hombre, para saberlo vais a tener que ver este pequeño vídeo que os dejo a continuación. Y como siempre os digo, si no estáis suscritos al canal, hacedlo, tocar la campanita para que os lleguen las notificaciones, dadle al like, dejadme vuestros comentarios y compartidlo en vuestras redes sociales. Ya sé que son muchas cosas, pero la verdad es que a mí me ayuda a seguir bastante. Así pues, sin más, os dejo con el vídeo y como os digo siempre, ¡vamos a pescar! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me cago en llena! ¡Bueno! Me cago en la puta, tú. ¡Bueno! Al final, aterrizo, ya verás. Bueno, chavales, no grande, pero me ha quitado el bolo. Adiós. Adiós. Adiós.